...descoberto de la mezquita, porque nosotros aquí tenemos 11 metros revestidos de alabastro, 11 metros revestidos de alabastro, ¿por qué la mezquita fue iluminada? ¿La mezquita del alabastro? ¿Por qué la mezquita con los cubos de alabastro? Por favor, se nota que la mezquita está hecha de piedra, de piedra caliza, y arriba, piedra caliza, toda la mezquita de piedra caliza, pero la mezquita es revestida. 11 metros.